El Espíritu Santo 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 Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados Guardemos silencio Todos decimos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Que el Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona de nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdoas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos perdoas Señor, te quiero Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Cristo de mi amor Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor, te quiero Oremos Dios nuestro Que quisiste que tu hijo Muriera en la cruz Para salvar a todos los hombres Concédenos a aceptar por su amor La cruz del sufrimiento Aquí en la tierra Para poder gozar en el cielo Los frutos de su redención Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Quien lo pueda hacer Siéntese Y vamos a escuchar con mucha atención La palabra de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El dichoso al que con vida Camina en la ley del Señor Camina en la ley del Señor Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna En ella esperaré La primera lectura La primera lectura nos habla del antiguo testamento De los números Nos enseña que el camino de cada uno de nosotros Llevemos nuestra propia cruz Y hay que aceptar el sacrificio Y no culpar a los demás Porque siempre con la fe en alto Dios nos curará Nos curará Escuchemos Escuchemos Lectura del libro de los números En aquellos días El pueblo se impacientó Y murmuró contra Dios Y contra Moisés Diciendo ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua Y ya estamos hastiados De esta miserable comida Entonces envió Dios Contra el pueblo De serpientes venenosas Que los mordían Y murieron muchas israelitas El pueblo acudió a Moisés Y le dijo Hemos pecado al murmurar Contra el Señor Y contra ti Ruega al Señor Que aparte de nosotros Los serpientes Moisés rojó al Señor Por el pueblo Y el Señor le respondió Haz una serpiente como esas Y levántala en un palo El que haya sido mordido Por las serpientes Y mire la que tú hagas Vivirá Moisés hizo una serpiente de bronce Y la levantó en un palo Y si alguno era mordido Y miraba a la serpiente de bronce Quedaba curado Palabra de Dios El salmo 77 Nos recuerda De las grandes maravillas De nuestro Dios Padre todopoderoso Que siempre estará En todo momento En nuestras vidas Escuchemos No olvidemos Las hazañas Del Señor No olvidemos Las hazañas Del Señor Escucha Pueblo mío Mi enseñanza Presten oído A la palabra De mi boca Abriré mi boca Y les hablaré En parábolas Anunciaré Anunciaré Lo que estaba oculto Desde la creación Del mundo Cuando Dios Los hacía morir Lo buscaban Y madrugaban Para volverse Hacia él Se acordaban De que Dios Era su auxilio El Dios Altísimo Su Redentor No olvidemos Las hazañas Del Señor Lo adulaban Con su boca Le mentían Con su lengua Su corazón No era sincero Con él Ni era fiel A su alianza No olvidemos Las hazañas Del Señor Pero él Sentía Lástima De ellos Les perdonaba Su culpa Y no los Destruía Muchas veces Dominó su ira Y apagó El furor De su cólera No olvidemos Las hazañas Del Señor En la segunda Lectura Nos habla Del Nuevo Testamento Del apóstol San Pablo A los Filipenses Nos dice Y nos recuerda Que siempre Seamos humildes Y que llevemos El ejemplo Del Señor Jesús Siendo Dios Se hizo hombre Siendo rico Se hizo pobre Siendo el primero Se hizo el último Siendo Señor Se hizo servidor Escuchemos Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los Filipenses Cristo Jesús Siendo Dios No consideró Que había Aferrarse A las Prerogativas De su Conexión Divina Sino que Por el contrario Se anonadó Y siendo Mismo Tomando La Conexión Del Cierro Y se hizo Semejante A los Hombres Así Hecho Hecho Uno De ellos Se humilló A sí Mismo Y por Obedencia Acertó Inclusamente La muerte Y una Muerte De cruz Por eso Dios Exaltó Sobre todas Las cosas Y le Otorgó El nombre Que está En sobre todo Nombre Para que El nombre De Jesús Todos Doble Las rodillas En el cielo Y en la tierra Y todos Los abismos Que reconozcamos Públicamente Que Jesucristo El Señor Para la gloria De Dios Palabra De Dios De pie Por favor Aleluya 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo nadie ha subido al cielo sino el hijo del hombre que bajó del cielo y está en el cielo así como Moisés levantó la serpiente del desierto así tiene que ser levantado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo se salvara por él esta es palabra de Dios aceptamos un momento